Hola, soy Jerry Velázquez, soy Stefi Caire, soy Jorge Blanco, y si no se quieren perder nuestros episodios de Soy Fan, entonces chéquenlos en la aplicación de Euphoria, en el canal de YouTube de Euphoria Podcast, Spotify, Apple Podcast, o donde sea que escuches tus podcasts. Saludos enigmáticos, bienvenidos, bienvenidas a esta conversación con nuestros especialistas en misterio. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, porque hoy vamos a hablar sobre Pedriño Matador, el justiciero de los asesinos en serie. Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euphoria, la página de YouTube de Euphoria Podcast, o donde sea que escuchen podcast. Y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un momento de enigmas sin resolver. Si el ladrón que roba al ladrón tiene 100 años de perdón, ¿qué pasa con el asesino que mata a otro asesino? No estoy segura de que funcione de la misma forma, pero seguramente han escuchado enigmáticos este refrán que es muy conocido. Y es probable que también se les haya venido a la cabeza este personaje de Robin Hood, pero a ver, vamos a plantear, ¿qué pasaría si Robin Hood, en lugar de ladrón, hubiera sido un asesino en serie? Esta es una película, ya de entrada. Y habría otra película, pero más bien vamos a hablar de un caso real que es brutal. Estamos hablando de Pedriño Matador, el mayor asesino serial en la historia de Brasil. Este sujeto, Daniel, confesó más de 100 asesinatos, pero la peculiaridad de sus crímenes era que todas sus víctimas compartían la característica de ser criminales. O sea, él mataba criminales. A ver, para empezar, Pedriño tenía en su brazo tatuado, en su brazo izquierdo, una frase que yo creo que hemos escuchado muchas veces, que es mato por placer. Ok. Pero no solo estaba motivado por el placer. Y lo que ocurría es que él creía que al matar le estaba haciendo un favor a la sociedad, porque él solamente asesinaba ladrones, violadores, pedófilos y otros asesinos. Esto generalmente o potencialmente podría suscitar la simpatía de las personas que escuchen en este caso. Es decir, la empatía. Van a decir, pues está haciendo justicia. Vamos a ver si sí o si no. Aquí hay un dilema y ya se está planteando desde ahora. ¿Mato para hacer justicia? Entonces, ¿estoy matando para hacer el bien? Es una pregunta que yo no sabría cómo responder desde ahora. Vamos a conocer un poco más de este personaje. Lo increíble de su caso es que, no sé, los más de 40 años que pasó en la cárcel no lo detuvieron. De hecho, la mayoría de sus crímenes los cometió estando encerrado. O sea, ya que tenía a los prisioneros o a las personas dentro de la celda, ahí los mataba, ahí mataba a otros convictos. Contra todo pronóstico, cuando quedó en libertad, Pedriño, podemos decir que sí se rehabilitó o que por lo menos parecía un hombre nuevo. No lo sabemos. Cuando Pedriño sale de prisión, lo que ocurre es que se convierte en toda una sensación en redes. Él abre un canal de YouTube en el que habla sobre sus propios asesinatos y esto ocasiona que se convierta en una estrella viral. En este episodio, justamente vamos a repasar la historia de este justiciero, de los asesinos en serie. Bueno, a ver, ya lo estarán pensando enigmáticos. Como es el caso de muchos asesinos seriales, todo parece comenzar con una infancia difícil. De hecho, para armar un buen perfil de un asesino serial, generalmente tienen infancias de abuso y de violencia. Pero para Pedro Rodríguez Filo, mejor conocido como Pedriño Matador, la violencia en su vida inició incluso antes de que él naciera. Él nace el 29 de octubre de 1954, pero previo a su nacimiento, el padre de Pedriño solía golpear regularmente a su madre, a tal grado que cuando ella estaba embarazada, el papá le da patadas en el vientre. Se habla de un ataque así, en el que le da una patada en el vientre, y como consecuencia de esto, Pedriño nace con una lesión fuerte en el cráneo. Y algo que se ha especulado mucho es que pudo haber contribuido después a, pues sí, a construir este perfil, esta lesión, pudo haber construido desde un principio este perfil de asesino en serie. Que también algo que dicen es que desde que estás en el vientre de la madre, tu conducta puede variar o puede evolucionar, mutar con respecto a la comunicación que hay a través del vientre como tal, ¿no? Por eso ahora se usa mucho esto de ponerle música a los bebés o ponerles las voces de los padres en grabaciones, etcétera, para que se vayan familiarizando. No sabemos qué tanto influye, pero bueno, hay muchos estudios que sugieren, ¿no? Que sí hay una relación. Él vive los primeros años de su vida en el municipio de Santa Rita do Zapucay, en el estado de Minas Gerais. Bueno, Pedriño creció rodeado de violencia intrafamiliar. Y además de esta violencia, también otro factor que tiene mucho que ver con los asesinos seriales, es que él crece en un ambiente de pobreza, por lo que no va a la escuela. O sea, Pedriño no tiene una educación tradicional. Y cuando él tiene 13 años, ocurre un momento que lo deja marcado para siempre. En una entrevista, él admite que a esta edad fue la primera vez que pensó en el asesinato. Y lo que pasó, o la escena tal cual, es que él estaba peleando con un primo suyo, que era unos años mayor que él, y Pedriño lo empuja con fuerza hacia un molino de caña de azúcar. Bueno, afortunadamente su primo no muere en el ataque, pero sí estuvo muy cerca. Y fue como este pequeño momento de que casi se toca con la muerte, lo que despierta en Pedriño un deseo muy fuerte por matar. Y tampoco se tarda tanto en volver realidad este deseo. Si analizamos esta primera experiencia cercana con la violencia, algo que es muy cierto es que la fantasía de matar no es ajena a ninguna ni a ninguno de nosotros. El tema es cómo se alimenta esa fantasía. Cuando nosotros somos muy pequeños, no es que no desemos matar. Yo creo que todos hemos tenido un momento en el que decimos, como niño chiquito, hoy te voy a matar, o como adulto. Pero la cosa es, lo que viene después de ello alimenta o aniquila ese deseo. Si tú cuando eres pequeño encuentras, no sé, un animal muerto y lo torturas, o no lo puedes torturar porque está muerto, pero lo picas con un palo, por ejemplo. Si un adulto se acerca a ti y te explica, no es que te diga no lo hagas y te pegue en la mano, sino te explica lo que está ocurriendo, ese deseo de violencia se ve paliado, disminuye. En cambio, si te rodeas por personas que te dicen, no hay problema, pégale, patealo, lastima al otro ser vivo, cosa que ocurre con animales o con otros niños pequeños, entonces esa conducta como tal efervece, crece. Este es el caso, por ejemplo, de este criminal, como es el caso de muchos otros perfiles de asesinos, donde los padres se dan cuenta de lo que ocurre, o la familia, o el entorno cercano, y nadie hace nada, Daniel. De hecho, inclusive pasa un año de este incidente como tal, y Pedriño, a los 14 años, mata a su primera víctima. En ese entonces, su padre, bueno, en aquel entonces trabajaba como guardia de seguridad en una escuela de gobierno, y de un día para otro el padre pierde su trabajo porque es acusado por el alcalde del municipio de robarse las raciones de comida que eran para los niños. Se supone que esto no era cierto, o sea, en teoría esto es falso, y el padre siempre dijo que él había sido falsamente acusado. Pedriño también dice, a mi papá lo acusaron falsamente. En este momento es cuando él decide tomar la justicia por sus propias manos, y lo que él hace es que toma una escopeta que estaba en su casa porque era de su abuelo, y antiguamente no era tan difícil encontrar esto en casas de los abuelos o incluso de los padres. Pero lo que él hace es que se lleva la escopeta, se espera afuera de la alcaldía, y en cuanto el alcalde sale, le vacía la escopeta encima, lo recibe con varios balazos, y después asesina a otro guardia de seguridad que era compañero de su padre y que él creía era el verdadero culpable del robo. Entonces, teniendo solamente 14 años, ya ha cometido sus dos primeros asesinatos. Y esto también es bien delicado porque entonces es un entorno que ya te fomenta esa violencia. Imagínate, ya a los 14 años ya le dicen Pedriño Matador, ahí se gana este apodo. Y además como que queda marcado que él tiene este apetito de venganza, que él no mata por matar o que él no mata porque es cruel, sino porque él quiere justicia a la mirada de las personas que lo rodean. Pedriño se escapa de su familia y también huye de su ciudad natal, se muda a Sao Paulo, y es ahí donde Pedriño inicia la vida criminal que, pues es que es una historia muy impactante y muy sangrienta, y tampoco podemos perder de vista que tiene solo 14 años, o sea, es muy jovencito para estar narrando esto. Así es, en Sao Paulo, justamente que es a donde se va, Pedriño conoce a Botinha, que es una mujer mayor que él de nuevo. Él rodeado siempre de personas mayores que él, y ella era la viuda de un narcotraficante de la zona. Aquí entra como ya lo anticipábamos o lo suponíamos, el tema del crimen organizado. Entonces él, pues, se vuelve pareja de esta mujer mayor, y teniendo apenas 16 años, pues asume el control del negocio de tráfico de drogas que había dejado el difunto esposo de esta mujer de Botinha. Y bueno, pues continúa asesinando sin remordimientos y matando a varios rivales traficantes. De nuevo, este es un extraño sentido de la moral y es un extraño sentido de la justicia, porque él dice que como ellos son criminales, merecen morir. Entonces no tiene remordimiento de matarlos, porque él está defendiendo a su pareja y está, pues de una u otra manera, pensando que él está borrando la escoria de Brasil. Él era apenas un adolescente, y quiero decirlo tal cual, porque es muy fuerte. Era solo un adolescente y ya estaba convertido en un capo de la droga, y sin embargo, al poco tiempo Botinha muere a manos de la policía durante este intento de aprehensión. Él se escapa, pero se ve obligado a empezar de cero nuevamente. Y esta vez, él tiene que montar su propio negocio, y como lo que conoce es ese mundo, inicia su propio negocio de narcotráfico. Entonces él recluta a varios soldados, los instruye, les empieza a enseñar, pues toda esta violencia y también esta forma tan particular que él tiene de ver la justicia. Yo no sé si tú sientes, si los enigmáticos coinciden en que este es un extraño sentido de la justicia, un paradójico quizás sentido de la justicia. Si esto es una paradoja por donde la veas, esta trágica vida familiar de Pedriño, no acaba cuando muere Botinha, ¿no? O sea, a ver, primero está con los padres, se tiene que mudar a San Pablo, se enamora de esta mujer viuda, se vuelve narcotraficante, más adelante se enamora de otra mujer que es María Aparecida Olimpia. Y justamente queda embarazada esta mujer y él decide, pues sí, volverse padre, quedarse con ella. O sea, pero un día regresa a casa y la encuentra sin vida sobre un enorme charco de sangre. O sea, habían matado a María Aparecida a tiros, estando embarazada. Es que cada vez la historia de Pedriño se va volviendo más complicada porque, o sea, es que él va poco a poco perdiendo las cosas que le importan y las personas que le van importando. Entonces, esta sed de venganza se empieza a apoderar de él y una vez más implementó su, pues su marca de justicia que es tan sanguinaria y tan particular. Él descubre que el asesinato había sido a manos de un traficante enemigo y lo que ocurre es que hay una boda a la que acude este traficante y Pedriño irrumpe, lo asesina y deja a otros seis muertos y otros 16 heridos. Que aquí yo ya no sé qué tanto el sentido de justicia entra, porque Pedriño debería saber que estas personas eran inocentes. O no sabemos, ¿no? Porque al parecer todas las personas que lo rodean pertenecen a grupos criminales. El problema con Pedriño Matador es que ese es su entorno. Entonces, justicia pareciera que tendría que ser algo así como matemos a todos. Pero a ver, esta es la primera vez que Pedriño Matador es arrestado. Es el año 1973 y él apenas tiene 18 años. En cualquier otro caso, esto podría suponer que aquí termina la historia, ¿no? Fin de los crímenes y se acabó. Pero para él esto solo significó llegar a tierra fértil, donde él podía escoger a sus víctimas. Y ahí tenía a su manera de ver a todos los villanos y él era el justiciero y pues como todos estaban tras las rejas, él podía matar a placer. Aquí lo que pasa es que él comienza a elegir a sus víctimas y a tenerlas cada vez más cerca. Mientras él está encarcelado, se entera de que su padre había matado a puñaladas a su madre. Imagínense el golpe, ¿qué es esto? Ahora, supuestamente Pedriño lo asesina después de esto, pero sin embargo hay varias versiones de esta historia y se contradicen un poco entre sí. Que no se te pasen en un chisme. Todos están acá en el podcast del Gordo y la Flaca. Conoce todo lo que hacen los famosos. No se nos escapa nadie. Sigue el podcast del Gordo y la Flaca en Euphoria. Euphoria Podcast. Historias que van contigo. Toma aire. Estás escuchando Enigmas sin resolver. A ver, yo tengo una versión. Una de estas versiones es que Justante Pedriño estaba libre cuando pasa todo esto y que en realidad él entra a la prisión en la que habían encerrado a su padre. O sea, que no lo encarcelan por la masacre, la matanza que había hecho en la boda, sino que él hace estos crímenes para que lo encarcelen. Y entonces, ya que está dentro de la cárcel, entra a la celda del padre y lo apuñala en repetidas ocasiones. Y después hizo como esta especie de rayadura en todo su cuerpo, es lo que dice la leyenda, para arrancarle el corazón y darle una mordida. Está muy dramático, pero es que lo peor es que no me parece imposible, Daniel. Pues no, por supuesto que no lo es. Pero hay otra versión que es un poco más factible o por lo menos es más aceptada. Y esta lo que dice es que fue una cuestión de azar, que Pedriño y su padre terminarán encarcelados en la misma cárcel. Y fue aquí donde ocurre el asesinato. Y aquí la historia es la misma. Lo asesina, lo acuchilla, mientras que el papá jugaba a jedrés. Y un tiempo después, hay un testimonio que justamente Pedriño le da a su psiquiatra de aquel entonces, que es que su padre en realidad había sido asesinado por familiares de un amante suya. Es decir, no Pedriño. A ver, entonces, yo lo que pienso es que se unen un poco las dos versiones, ¿no? Porque ya tiempo después, en una entrevista, le preguntan a Pedriño si él realmente mató a su papá, ¿no? Y él, de hecho, dijo que sí. Inclusive dijo, lo apuñalé con 22, pues, cuchilladas, porque son las mismas que supuestamente el padre le había dado a la mamá. O sea, entonces sí lo mató por haber matado a su madre. Inclusive también admitió haberle arrancado el corazón. Pero lo que él dice es que nunca se lo comió, ni lo mordió, ni mucho menos. Tenemos varios criminales que tienen esta suerte de venganza y de justicia y de este tipo de actos. Pero también, Daniel, tenemos varios criminales que les gusta formar un personaje estando dentro de prisión. O sea, que se vuelven más malos o más retorcidos en su discurso para hacerse una reputación y que nadie se meta con ellos. Entonces, mediemos un poco y vamos viendo qué sucedió con Pedriño Matador. Sí, totalmente. Porque esto, pues, termina siendo una especie de mecanismo de defensa ante esta situación de estar encarcelado. También una cosa que a mí me parece, Luisa, no sé qué opinas tú, es que es bastante simbólico este acto de arrancar el corazón, que se repite en bastantes historias de criminales. La realidad es que el asesinato del padre de Pedriño y todo lo que implica es bastante borroso. No sabemos bien qué ocurre. Y esto le añade aún más misterio a la figura, como ya lo comentabas. Además, y esto es algo que pasa yo creo que en la mayoría de los casos, no existe una cuenta precisa de cuántas fueron sus víctimas mientras que estaba en prisión. Lo que se cree es que entre 1973 y 2003 mató alrededor de 43 presos. ¿Por qué no se tendría un registro? En teoría, y esta es una teoría con todas sus reservas, pues también un poco Pedriño le estaba facilitando la vida a los integrantes de la policía que protegían esta cárcel. Y lo digo en el sentido más frío de la expresión. O sea, muchas veces las personas que se encuentran en estas cárceles y lo hemos escuchado en testimonios anónimos dicen, pues es que si matan a alguien aquí, casi casi que nos están quitando un peso encima. Lo cual es una manera muy fría de ver al ser humano y de entender el sufrimiento y de entender la vida. Pero vaya, Pedriño fue condenado en un principio a 128 años de cárcel. Sin embargo, en ese entonces, la cadena perpetua en Brasil era de máximo 30 años. Entonces, en 2003, estuvo a punto, a punto de salir en libertad luego de cumplir ese máximo de años en prisión. Daniel, puedes imaginar eso, o sea, casi sale el libre, Pedriño matador. Los asesinatos que él comete en la cárcel, sin embargo, le valieron una condena total de 400 años y lo obligó a pasar, pues, mucho más tiempo encerrado. Él había sido arrestado en 1973, cuando todavía era un adolescente. Pasó casi toda su vida adulta tras las rejas y finalmente sí logra salir en libertad. Él sale libre en el 2007, cuando ya tenía 53 años. A mí esto es como algo que me parece muy extraño, porque yo de pequeña no entendía como, bueno, nadie vive más de 100 años hoy en día. ¿Cómo es posible que condenen a las personas a 500, 400 años? Ya leyendo más sobre estos temas, haciendo enigmas sin resolver, he entendido este tipo de condenas, pero siempre me ha parecido algo muy, muy fuerte. Las múltiples condenas precisamente sirven para que si un cargo se cae o, digamos, una astilla de toda esta herida se sale, entonces tú tengas más herramientas para mantener a una persona en la cárcel, ¿no? Bueno, de cualquier manera, después de pasar toda su vida prácticamente tras las rejas, ya no había mucho que hacer, ¿no? O sea, aun cuando pareciera que Pedriño era una persona nueva, esto ya es muy difícil. La reinserción social se vuelve un tema complicadísimo. Él no pasó mucho tiempo en libertad. En 2011 fue enjuiciado por crímenes que cometió durante el encierro y precisamente pues lo llevan de vuelta a la cárcel. Y ahí se mantuvo hasta el 2018. Y en el 2018, Daniel, tú me vas a decir, ¿qué opinas? Porque él sale libre. Y aquí se dice que sí, que en este punto sí dio un cambio radical a su vida. No lo sabemos. Que es justamente cuando se convierte en esta especie de, pues, estrella de internet. Luego de haber tomado la justicia en sus propias manos y asesinar a decenas de personas, decenas de criminales, hay que decirlo así, Pedriño, pues, se vuelve una figura muy, muy popular en Brasil. Y no por la cantidad de asesinatos que se le atribuyen, ni tampoco por la naturaleza de sus víctimas. Que yo creo que sí, en cierta medida sí juega un poco, pero lo que realmente lo hace ser tan llamativo es la fama que consigue en redes. Esto me recuerda al caso de Gypsy Rose, ¿no? Donde se supone que alguien que fue una víctima del sistema se volvió un victimario, lo hace para salvar su vida y entonces a los ojos de los internautas se convierten en héroes y heroínas, ¿no? El caso de Gypsy Rose que ha generado una polémica impresionante a lo largo de los años y este caso que me parece que debió generar aún más escándalo. Pedriño Matador abrió su propio canal de YouTube cuando salió de la cárcel y comenzó a subir muchos videos donde hablaba de su vida en prisión. Incluso hablaba, pues, un tanto con detalle de los asesinatos que había cometido, daba entrevistas, compartía... Escucha esto, Daniela, escuchen en enigmáticos su entrecomillada opinión experta como asesino sobre otros casos de violencia y asesinatos que sucedían en Brasil. Hijo, a mí me parece muy escandaloso y no... ni para bien ni para mal. Me parece escandaloso porque, pues, no sé, hemos hablado de otros criminales que no se les permite dar su opinión o que no se les permite alzar la voz, ¿no? Porque... por respeto a las víctimas, sobre todo. Pero en este caso, como lo hemos repetido, como al parecer, entre comillas, mataba a los, entre comillas, malos, entonces él sí tiene el derecho de réplica, ¿no? Y de decir lo que él piensa. ¡Qué polémico caso, sin duda! Y es que justamente como es tan polémico y tan escandaloso y tan... Es que no quiero decir grave, pero hasta cierto punto sí. Como tiene todas estas cualidades, pues tal cual, tal cual. El asesino, el justiciero de los asesinos, se convierte en un youtuber muy famoso. Y fue tal el impacto de su canal que llegó a tener hasta 200.000 suscriptores y era uno de los más populares en Brasil. De la misma forma, él lleva su influencia a otras redes sociales y a otras plataformas como Instagram, como TikTok, donde se dice ser un ex asesino serial que ahora es creador de contenido. No sé cómo me hace sentir. No sé en qué punto de la historia yo me siento tan cómoda pensando en la figura del ex convicto dando consejos en TikTok o dando su opinión experta. Entiendo que es algo que ocurrió con otros criminales, no asesinos. Por ejemplo, tenemos estos grandes criminales cibernéticos que de pronto tienen tanto conocimiento de cómo hackear o de cómo desmenuzar, digamos, el internet y todo lo que ocurre detrás, que incluso los meten a trabajar a la policía cibernética de distintos países, porque dicen, tú eres tan experto en cómo decodificar y hacerle trampa a la realidad y al gobierno que ahora tienes un trabajo en el gobierno para protegerlo. Pero en este caso, el tema de la vida es algo muy sensible sensible y que tiene una dualidad importante. ¿Quién decide quiénes son los buenos y quién decide quiénes son los malos? ¿Quién decide cómo matar o no matar? Hay países donde hay pena de muerte, hay países donde no la hay, pero esta sentencia como tal la dicta un juez, se hace un juicio y se toma una decisión, independientemente de si estamos de acuerdo o no con la pena de muerte. Aquí es como si una sola persona dijera, yo voy a decidir si actuaste bien o actuaste mal con respecto a mis códigos morales que están sentados y basados en que desde que tengo 14 años o 13 años, soy un asesino que vive inmerso en el mundo del crimen organizado, del narcotráfico brasileño y tengo una mayor vara o tengo más alta la vara moral que tú. Deja toda clase de preguntas, Daniel. No, totalmente. Y es que la presencia de Pedriño en los medios, pues va más allá de las redes y se cree que su historia fue la principal inspiración de muchísimas personas. Por ejemplo, Jeff Lindsay para su serie de novelas centradas en este personaje de Dexter, que ya lo comentábamos, es importantísimo. A mí me encanta Dexter, estoy segura que hay muchísimas personas que nos están escuchando y seguramente lo conocen en enigmaticus. También se adaptó a la televisión y es una serie muy popular. Este mismo personaje que es un médico forense, que es un asesino serial, que únicamente mata a otros criminales o a otros asesinos en serie. Pues bueno, es la historia tal cual. Y la historia de Pedriño termina en 2023, cuando Pedriño, pues es asesinado en Sao Paulo. Él fue baleado el domingo 5 de marzo de ese mismo año mientras salía de visitar a su hermana. Se supone que lo que ocurrió fue que un auto se detuvo frente a él y dos encapuchados le dispararon seis veces. Entonces, Pedriño Matador muere a los 69 años, un poco de la misma forma que él había pues arrebatado la vida de muchísimos criminales. Yo he quedado en shock con este caso. O sea, mientras lo estamos narrando, sigo en shock. Porque entiendo perfecto esto que dices, Daniel. Yo también era fan de Dexter, pero Dexter era un personaje de ficción y además Dexter era un hombre que venía de un contexto inclusive familiar, entre comillas, bonito y que decidía tomar este tipo de justicia por una enfermedad, etcétera. Había como otro contexto. Insisto que aquí este personaje, es que yo no quiero decir que era malo porque no estamos aquí para decir buenos, malos o malditos, ¿no? Pero es una vida muy accidentada, ¿no? La mayoría de la vida de este personaje en prisión y muere de una manera muy dramática y a pesar de todo lo que ha ocurrido es considerado esta especie de rockstar, ¿no? De estrella de rock que todo mundo de una u otra manera admiró en el momento en el que salió de la cárcel y abrió su canal y pues nada. O sea, al final del día el perfil de estas víctimas ha causado intriga a tantas personas, a tantos reporteros, a tantos periodistas que han estudiado este perfil. Muchos psicólogos que han dicho ¿pero qué fue lo que pasó aquí? Hay otras personas que han dicho bueno, lo interesante de este personaje es el sujeto mediático, ¿no? El pedriño matador de las redes y no sé si alguien que escuche esta historia pueda quedar indiferente. Yo creo que no. Genera una opinión. A mí una cosa que me parece pues extraña de este caso es que habiendo tantas restricciones en internet y en el contenido que vemos y muchas veces no sé por poner un ejemplo ni siquiera podemos subir imágenes de desnudo a ciertas redes o no podemos algunas imágenes sensibles de violencia las censuran o les ponen como este bloqueo en el que puedes decidir si verla o no. me parece muy extraño que su contenido no haya tenido ninguna clase de restricción y además enigmáticos es de muy fácil acceso o sea todos nosotros podemos entrar en YouTube y buscar su nombre y ver alguno de estos videos y entrevistas y conocer más de este personaje. lo llamaban el Dexter brasileño o el Punisher sudamericano yo no sé ni cómo sentirme con todo esto Daniel solamente pues pensar que es un ser con muchas facetas es un asesino polifacético y pues nada empujó a los jóvenes que lo veían a que no siguieran esos pasos o es lo que él decía no sigan mi ejemplo aléjense de la vida criminal otra paradoja yo no sé qué tanto un criminal rockstar un ex convicto rockstar te puede decir no lo hagas y lleva una vida normal cuando los jóvenes que lo miran lo que quieren es tener esa misma vida rockstar todo esto está plagado de paradojas y pues más allá de haber cometido tantos asesinatos en prisión parecer que el tiempo en la cárcel si lo cambió yo no sé creo que se quede el enigma abierto para siempre enigmáticos la conversación con nuestros especialistas en misterio ha terminado pero siempre hay otra grieta que investigar junto con ustedes no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales nos encuentran a través de instagram y facebook yo soy daniel duarte y yo soy luisa iglesias y ha sido un macabro placer compartir con ustedes recuerden que pueden escucharnos en la app de euforia la página de youtube de euforia podcast o donde sea que escuchen podcast denle follow o suscríbanse al show y así no se pierden ni un momento de enigmas sin resolver consigue los mejores podcast de entretenimiento noticias deportes crímenes y más de euforia podcast los puedes escuchar en la app de euforia o en donde sea que escuches tus podcasts del saludo no 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 Gracias por ver el video.